Una de las mejores formas de empezar con Sibelius es abrir bien el documento. Muchas cosas, si las hacemos bien desde el primer momento, vamos a ahorrarnos luego muchísimo trabajo. Cuando nosotros abrimos Sibelius, veis una pantalla como la que ahora mismo aparece. Aquí, a la izquierda, tenemos una serie de plantillas que corresponden a una serie de instrumentaciones. Podéis ir viendo en la parte de la derecha cómo el pentagrama va cambiando en función de lo que yo vaya eligiendo. Pero a veces, nada de esto nos va a valer. Si aprendemos a hacer un documento en blanco y que tenga lo que nosotros queremos, nunca vamos a tener problemas. Siempre podremos recurrir a las plantillas. Hemos elegido un documento en blanco, veis aquí que todo está en blanco, pero ahora queremos que tenga algunos instrumentos. Voy a darle al botón cambiar instrumentos. Aquí me sale un cuadro de diálogo que mucha gente encuentra confuso. En esta parte que estoy señalando ahora con el ratón, nos hace una especie de selección de instrumentos. Si le doy a instrumentos comunes, se va a algunos de los instrumentos más comunes. No busquéis aquí, por ejemplo, un citar. Si me voy a instrumentos ORF, se viene a instrumentos ORF y no busquemos aquí, por ejemplo, un instrumento como la tuba bagneriana. Yo, generalmente, le tengo todos los instrumentos. Así me salen todos. Ahora, en este cuadro de diálogo de abajo, elijo la familia con la que quiero trabajar. Vamos a suponer que quiero escribir una pieza para flauta, violín y piano. Me voy a viento madera, flauta. Le doy a flauta. Veis que aparece ahí donde estoy señalando. Para darle ahora al siguiente instrumento, me iría a teclados. Le doy a piano. Veis como han aparecido aquí piano A y piano B, los dos pentagramas del piano. Y ahora en cuerdas le daré a violín. Atentos aquí. Sibelius no lo está haciendo mal. Sibelius entiende que en principio, si no le decimos otra cosa, nosotros lo que queremos es el orden de orquesta. Sin embargo, en un orden de cámara, el violín lo querríamos por encima del piano. Solo tenemos que seleccionar el pentagrama y decirle mover hacia arriba. Nuestra partitura está ya preparada con los instrumentos. Ahí veis como va apareciendo. Ahora le daremos a siguiente. En siguiente, perdón, me corrí demasiado. En siguiente, nos da una serie de opciones que en general se pueden modificar. Sirven para cambiar la apariencia de la partitura. Por ejemplo, para hacer, no sé si lo veréis bien aquí, que salga en un más o menos manuscrito, como si fuera el realbook. O que salga en un formato estándar. También, si no os gusta la típica Times para fuente de texto por defecto, aquí en fuente de texto principal, podéis elegir la que queráis y se aplicará a casi todas las opciones que os gusten. Vamos a coger, ya que la hemos elegido, pues vamos a decir que un Benjiakbook. Bien. Ahora le daremos a siguiente. En este cuadro de diálogo, que por cierto siempre podríamos sacar luego, podemos encontrarnos algunas cosas importantes. Desde luego aquí elegimos el compás. Elegimos el compás, el que nosotros queramos. Si es alguno de los básicos, está aquí. Si quisiéramos un compás inhabitual, un 5 por 4, por ejemplo, solo tendríamos que coger aquí el 5 y aquí el 4. Igual que si nosotros quisiéramos coger un compás más raro, como podría ser, por ejemplo, 5 más 3 por... Hombre, esto será más frecuente que lo hagamos con 8. ¿De acuerdo? Vamos de momento a no entrar en tales complicaciones y vamos a poner un humilde 6 por 8. Grupos de barras y silencios. Normalmente podéis ignorar este apartado, pero si no lo queréis ignorar, veis que lo que nos está diciendo es de qué manera se agrupan las corcheas. Hemos elegido un 6 por 8, así que las corcheas las va a agrupar de 3 y 3. Si quisiéramos que las semicorcheas se agruparan de otra manera, por ejemplo, en lugar de 6 y 6, si quisiéramos que dentro de cada corchea aparecieran separadas las semicorcheas, pondríamos 2,2,2 hasta que aparecieran 6 doces. Y así sucesivamente. Normalmente esto solo os va a hacer falta para ritmos complejos o para momentos en que la métrica sea un poco distinta de lo habitual. Con todo, es muy fácil de usar. Aquí, compás de anacruza. La anacruza suele ser uno de los grandes problemas con que os encontráis al hacer partituras. Puede ser tan sencillo como decirle empezar con un compás de... Si nosotros queremos una anacruza de negra, ya la tenemos puesta. Si quisiéramos una anacruza de corchea, borraríamos la negra, elegiríamos la corchea. Si quisiéramos una anacruza de, por ejemplo, una negra con puntillo, le daríamos a la negra. Y o bien le damos a la corchea, o bien, que está aquí escondido abajo, le damos al puntillo. Tempo se puede poner luego, aunque yo os recomiendo, porque normalmente os hacéis un poquito de lío con los tempos, poner una indicación de metrónomo que luego es fácil tanto de modificar como de esconder o borrar. Ahora le daríamos a siguiente. Elegimos la tonalidad, mayor o menor. ¿Qué diferencia hay entre coger un do mayor y, por ejemplo, un la menor? La diferencia es que donde, por ejemplo, el la menor será más frecuente un sol sostenido, quizá en do mayor sea más frecuente un la bemol. ¿Correcto? Vamos a escoger, por ejemplo, como tonalidad, si bemol mayor, y le daremos ahora a siguiente. A partir de aquí ya podemos poner el título. Podemos poner el compositor. Si hubiera letra podríamos poner letrista. Si creéis en el copyright, podréis poner el copyright. Podéis incluso crear una página de título si queréis directamente que la partitura os salga maquetada. Ahora le damos a finalizar y... Acaba de aparecer nuestra partitura. Estamos listos para empezar a meter notas. Hasta el siguiente encuentro. ¡Gracias! ¡Gracias!